Hemos logrado acceder a lo que sería el sistema judicial, de administración judicial e independiente administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual hemos logrado comprobar a través de una captura de pantalla que se hizo de la fecha 18 de diciembre, próximo pasado, la empresa Cotreco se ha presentado en un concurso preventivo. ¿Por qué surge hoy recién? ¿Por qué surge hoy recién? Si esto es del 18 de diciembre, con los días feriados y demás de por medio, estamos hablando de no más de 7 días hábiles. Es decir, hemos logrado esa información ahora, no es que una información antigua ni mucho, pero es una información fresca de hoy, prácticamente, en términos judiciales, en términos de días hábiles. ¿Y esto qué significa fiscal a los fines de contras? Si bien no, 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 a ver, ¿qué quiero decir con esto? No ha habido una comunicación oficial, tal cual es que estaba en tu programa, que lo vengo repitiendo en las distintas charlas que vengo teniendo con ustedes, no ha habido hasta hoy, y hoy, a esta hora, todavía no ha ingresado formalmente, ningún tipo de comunicación o notificación fehaciente de parte de este juzgado o de parte de la propia empresa que nos haya puesto en conocimiento de una situación de presentación de concurso. Es decir, nosotros no tenemos nada, ni de manera, digamos, fehaciente, yo decirlo de manera oficial, no oficial, ni un exhorto, ni una comunicación, que nos manifieste esta situación. En función de eso, que nosotros, digamos, que no conocíamos esta situación, la hemos conocido a través de este monitoreo, que como te vuelvo a repetir, lo animo haciendo y logra monitorearlo así. ¿Cuál es el impacto de esta decisión en el servicio y en el contrato? El impacto, a ver, acá tenemos que un poco desglosar lo que es lo jurídico, lo que es lo técnico, lo que es lo concreto. En definitiva, desde el punto de vista efectivo, técnico, de la prestación de servicio, lo que tenemos que transmitirle a la población es que acá está garantizado el servicio, de prestación de servicio, acá no hay ningún tipo de, digamos, de resentimiento en cuanto a ese tema puntual. El espíritu del contrato y de toda la, digamos, la normativa que está incluida en el contrato, todo el procedimiento, las normas que están establecidas en el contrato y demás, garantiza la prestación de servicio, incluso en una situación como la que estamos viviendo, de presunta, y digo presunta porque no tenemos una confirmación oficial, de la presunta presentación de la empresa. Quiero decir con esto, traduco, la empresa está obligada a seguir prestando su servicio de la misma forma y bajo las mismas condiciones. Eso desde el punto de vista de los hechos, del objetivo, de lo real. Ese es el espíritu del contrato y así lo tienen que hacer, hasta tanto, tanto de manera oficial, se decida qué va a pasar con el contrato, que es justamente lo que nosotros desde los jurídicos vamos a proceder, lo que les decían, lo que les estaban manifestando antes. Nosotros en el curso del próximo día nos vamos a remitir un escrito al juzgado que está interviniendo, por el cual nos hemos enterado, para que nos aclare cuál es la situación, si efectivamente hay una presentación en un concurso creativo. Y así también nos hemos dispuesto con el subsecretario aquí de Legal y Técnica que vamos a intimar a la empresa a los fines de que también, frente a estas reacciones extrajudiciales o extraoficiales, nos ratifican o rectifiquen esta información. Y de acuerdo a eso, obviamente, hay una cláusula de, digamos, de culminación de contrato establecida como método normal o como mecanismo normal de culminación, que es la sola presentación en un concurso previsto. O sea, si se confirma al fiscal la información, la documentación que circula, más lo que ustedes han podido corroborar, el paso inevitable es la resolución del contrato. Sí, más que nada lo que nosotros estamos buscando es la confirmación oficial. Si nosotros, más allá de la confianza y de la buena fuente que pueden tener ustedes de manera periodística o más allá de lo que nos comunique la empresa, nosotros necesitamos una confirmación oficial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No pueden comunicarse con la empresa? ¿No atienden? ¿Por qué no lo pueden confirmar? Es que esto ha sido una cuestión de horas nada más. Y en realidad, más que comunicar con la empresa, nosotros no importa comunicarlo con el juzgado. Si la verdadera preocupación nuestra de lo jurídico, de lo legal, es comunicarlo con el juzgado para confirmar si realmente es cierto o no es cierta establección. Si se confirma... Si se confirma esta cuestión, el contrato se cae, no es que lo rescinda. El contrato se cae, sí, el contrato habla de rescisión o caducidad. Pero bueno, como yo les decía, nosotros venimos, como les vengo manifestando, siempre en línea con lo que venimos diciendo. Acá no cambia nada. Nosotros vamos a tratar de ver cuál es la mejor salida. Y sobre todo, la mejor salida traducida en que el no resentir el servicio, fundamentalmente, para nosotros el servicio es primordial y es lo que le va a manifestar también el juez. Es decir, que cualquier medida que se adopte al respecto, si es oficial, no resienta el servicio del juez de colección. Y, como les decía, por el otro lado, ver cuál es la salida más acorde para que los daños colaterales, directos o accesorios, como quieran llamarlo, de esta salida no sea onerosa ni, digamos, ominosa para el municipio, sino en cuanto a términos de danos de perjuicio y todo lo demás. Son todas las aristas que estamos analizando. ¿Se siente tradicionado con la empresa de que no haya brindado esta información a tiempo? ¿Es una maniobra de la empresa? ¿Cómo lo... Y podemos decir que no tiene buena fe. El Código Civil, como decía el nuevo autor, en su nueva modificación y demás, plantea dentro de los primeros artículos que todos los contratos y malos de prestación de servicios públicos tienen que estar regidos o dominados por la buena fe del contrato. Sin lugar a dudas, no podemos hablar de que hay buena fe, sin lugar a dudas, tenemos que hablar acá de que ha habido una ocultación al menos maliciosa, porque en todas las comunicaciones que yo les decía y que vengo manifestando, prácticamente venimos teniendo diario. Además, hay un hecho muy revelado de todo esto y que merece la pena decirlo. El presidente de la empresa, el CEO, Horacio Busso, estuvo reunido hace un poco más de 10 días, o menos, el día 26, creo que fue el próximo pasado, de diciembre, estuvo reunido con los cuatro intendentes donde presta el servicio, hablo de Río Cuarto, me llamaría Río Internacional y Carlos Paz, y les juró, perjuró, les afirmo, les confirmo que él no se había presentado a los cursos creativos, que no lo iban a hacer, y que si lo hacían, y si fue el 18 de diciembre, o sea, hacía una semana que estaba presentando. Y si lo hacían, los primeros que se iban a enterar, iban a hacer los internes. Entonces, si eso no es una ocultación maliciosa, por lo menos podemos hablar de Ramón y el doctor de Malafé.